Música Ella llegó de muy lejos, buscando ganarse la vida Venía de su Austria querida, llegó a la Suiza vecina Ella trabajó cinco años en el hospital Un día conoció a un hombre jovial Hicieron los dos un compromiso Y allí nació un amor que les bendijo Ella se llama María Ella es un ángel hoy en día Ella tuvo familia aquí Tres hijas que la hicieron feliz Cuando llegué conocí a aquel hombre que esposo Era un hombre muy gentil Un buen marido y muy buen padre Pero la vida es así Un día te tienes que ir Él se marchó para siempre Quedó sola De repente Ella se llama María Ella es un ángel hoy en día Ella tuvo familia aquí Tres hijas que la hicieron feliz Ella se llama María Gran amiga de mi esposa Mi esposa también murió Hoy un ángel cuida mis cosas Hoy un ángel cuida mis cosas